Tuvo Crie Remigia Tuvo Crie Remigia Ella se llama de Tuvo Crie y se cayó Le faltó un poco de calcio, no se de alimentación No se que le pasó, ya tiene sus años Tuvo un ternerito y se quedó en el suelo Y se le puso una inyección de calcio reforzada Y bueno, se le puso el criebu Pero ahí está, la tenemos en observación Hola Remigia ¿Cómo andamos? Remigia, bueno Vamos a ver si tiene agua Vamos a ver si tiene agua Allí donde estaba caída o echada Estaba ahí, no se levantaba Pero bueno, al ponerle la vacuna un poco Ahí está la vacuna Acá tiene su lugar para tomar agua Es una vieja funigadora Que le hicimos sistema Y ahí ella tomó Y está echada por acá nomás Pero bueno, después tendría que ir al campo Si se recupera Hola amigos y amigas Hola amigos y amigas del mundo Capetre en Popurrí Hoy vamos a interactuar con los animales Tenemos que cerrar animales Y acá están los caballitos Y acá están los caballitos Ahí se ven Así que los vamos a llevar por allá Vamos Vayan al corral, vamos Está haciendo un calor de unos 38 grados Realmente está súper caluroso Y tenemos que trabajar con hacienda Cargar unos animales Realmente está muy muy caluroso Está haciendo 38 grados Y una sensación térmica fácilmente de casi 40 La riga estiria yo Se está secando hasta la gramilla El pasto que se ve ahí Se está secando Se está quemando el sol El maíz que le está sufriendo también ya Que no tiene humedad No tiene suficiente agua Si bien todavía no floreció Puede estar a tiempo de que se salve Si llueve pronto, pero está complicada Una planta de chamico Respaldada en un viejo tronco Que la pude Comenzamos Aplaudan Comenzamos Aplaudan Aplaudan Bueno, y los señores están ahí, todavía muy tranquilos, y bueno, disfruten de sus vacaciones. La verdad que están muy tranquilos. Ahí va el capo de la manada. Ya va a molestar al otro cerdo que está bañándose tranquilo. Claro, hay un pequeño detalle. Él es el reproductor, el macho, y la que está echada es una hembra. Lo demás ya se entiende por añadidura. Que ellos disfruten de un veraneo gratis. Y se va a echar. Ahí está. Se refresca su panza. Muy bien. Allá se encuentra el padrillo de la manada, en el medio de la laguna. Él toma su refresco todos los días. Ellos no transpiran los chanchos, los cerdos, y por eso se necesitan refrescar. Y ahora hace un calor de más de 38 grados. Está todo muy seco acá. Solamente este poco de agua que hay. Y se levanta. Y acá están los huevos. ¿Qué pasa? Cleta. ¿Cómo andas, Cleta? ¿Todo bien? No tiene sed, Cleta. Pero ahí tiene una bebida con agua, así que... Pueden tomar. Los que ya están pastando ahí un poco. En un lugar cerrado ahí. Tranquilos dentro de todo. Ellos no hacen más que andar y comer, no. Nada más. Y estos que nunca faltan. Hola amigo, ¿cómo le va? ¿Tiene calor? Tiene mucho calor, me parece. Bueno. Están todos callados, ¿no? Dicen nada. Bueno. Bueno. Ahí están los animalitos. Están esperando en el corral. Ahí está mi caballito. Está de franco ahí. Está descansando ahora. Y aquel otro está cesante porque no faltó un jinete, así que hoy está libre. Bueno. Bueno, los vamos a embretar. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Va, ve, 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 ve a trancar y se está acostando un poco no es tan fácil dar de culata en el cargador tiene mucha práctica por supuesto que va a tener mucho fe ahora a veces tenemos más facilidad para el cargador 是的 рип pups rep 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y así vamos finalizando este video. En realidad ya apartamos los animales, estos ya los pusimos en otra parcela, que ahora los estamos llevando, en este mismo lotes van a quedar acá, así que ya estoy donde se va. Y así vamos finalizado el video. Espero les guste, espero lo disfruten, es lo que tengo para mostrar para ahora, y bueno, ya lo subiré prontito para este fin de semana, así que la próxima semana, Dios mediante, haré otro video con otro tema diferente, pero vinculado siempre a poco, actividad. Pórtense bien, cuídense, denle like, compartan, suscríbanse, gracias a los nuevos suscriptores, que en realidad me han aportado mucho al canal, y realmente estoy creciendo sostenidamente para llegar a los mil suscriptores, después de tanto tiempo y de tanto sacrificio y de tanto esfuerzo para llevar adelante el canal. De hace casi tres años, realmente, creo que este año 2024, Dios mediante, puedo llegar a los mil suscriptores, y gracias a ustedes. Compartan, denle like, comenten, activen la campanita, y bueno, para los próximos videos, y bueno, de vuelta muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo. Chau, chau. Cuídense.